Muy buenos días o buenas tardes ya, porque empezó este evento cerca de las 10 de la mañana y ya concluido justamente a la 1, 10 minutos de la tarde, la clausura del primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch. Para analizar lo que fue este evento, pues nosotros hoy aquí sentados en la mesa, Lindsay Casahara y Edmundo Ledesma les damos las buenas tardes. Edmundo, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo contento de estar aquí contigo en este evento importantísimo de lo que es el nacimiento de este partido, luego de todo ese proceso de seis meses, de esas mesas temáticas donde se definió lo que va a ser la línea política de este naciente Fuerza del Pueblo. Bueno, este primer Congreso Fuerza del Pueblo donde se discutieron muchísimos temas, 17 mesas temáticas y por lo tanto 17 grandes temas, donde se hicieron cantidad enorme de propuestas, un total de 7 mil, por aquí tengo el número exacto, 7 mil 740 delegados participaron de estas mesas temáticas y donde hubo una votación del 76,6% de esos delegados, por lo tanto fue Edmundo una participación extraordinaria. Pero lo más importante, un evento que como bien destaca tanto el doctor Franklin Almeida, que ha sido el coordinador de este Congreso Fuerza del Pueblo, profesor Juan Bosch y a quien además Leónel Fernández pidió el reconocimiento e hizo el reconocimiento público, todo el mundo se paró para reconocer la gran labor del doctor Franklin Almeida, que también nosotros en el día de hoy queremos felicitar por ese magnífico evento que como vieron ustedes en cámara, impecable, una organización tremenda, no puede negar el doctor Almeida y todos los que lo organizaron, que vienen formados de las manos del profesor Juan Bosch y que allí se vio demostrada la disciplina, la capacidad, la experiencia, en solamente la parte visual, pero también en el contenido de este evento, bien organizado, bien coordinado, cada quien hablando en el momento que le tocaba hablar, disciplina incluso en el tiempo, todo el mundo lo respetó, Edmundo, y creo que eso da pie y una señal clara de lo que va a ser este nuevo partido, esta organización política, Fuerza del Pueblo, que como ustedes saben y como dijo el doctor Leónel Fernández, no fue un parto normal, fue un parto bastante difícil que al final se le tuvo que practicar una cesárea y eso por la forma en que nace el partido Fuerza del Pueblo, porque ustedes saben muy bien que quizás de manera un tanto atropellante tuvieron que salir del partido de la liberación dominicana para conformar esta nueva organización Fuerza del Pueblo. Bueno, destacar, tal y como tú explicas, que sale de una situación de crisis política que los obligó a salir, pero no solamente eso, sino que nace en medio de una pandemia que implicó un alejamiento y la necesidad de hacerlo de manera virtual, tal y como destacó el presidente Fernández, que es el primero de la historia y que haya podido tener una participación tan elevada que se pudieran implementar con un alto nivel de participación, ver la redundancia, en cada una de las mesas temáticas y que de esa manera se haya logrado un partido ya con un camino, un derrotero claro de cuál va a ser su rol en la sociedad dominicana para lograr las grandes transformaciones que amerita la República Dominicana. Porque tal y como dijo el presidente, tenemos ciertamente una democracia electoral que con sus debilidades institucionales funciona, pero no tenemos una democracia social, ni económica, ni participativa, ni social, ni ecológica. Tenemos grandes taras, tenemos grandes retos y para eso nace la Fuerza del Fuego. Bueno, y como dice Lionel, tomándole la palabra a Joaquín Jerónimo, ¿cómo se estructuró esta organización política tomando como puntos fundamentales la parte territorial, la parte sectorial y también la parte digital, como ya Edmundo ha destacado, primer partido en la historia de la humanidad que nace sobre la base y la sustentación de una plataforma digital? Y como bien señaló el doctor Lionel Fernández, en ese primer libro de Partido Digital, el autor tendrá que hacer una segunda edición para mencionar en este libro que ya nació una organización política utilizando como herramienta fundamental los medios digitales, la plataforma digital. Y nace en un paisito del tercer mundo que se llama República Dominicana, liderado por un político de la magnitud del doctor Lionel Fernández Reina, acompañado de un grupo de hombres y mujeres desde los más jóvenes hasta los más experimentados que fueron formados, como ya decía anteriormente, de la mano del profesor Juan Bosch, como es esa figura emblemática del doctor Franklin Almeida y el doctor Rafael Alburquerque, el propio Lionel Fernández y otros más que están acompañando a esa organización política. Así que yo creo, Edmundo, que para la República Dominicana, hoy, 21 de marzo, primavera, cuando nace la primavera, también nace una organización política que viene a fortalecer el sistema de partidos políticos de la República Dominicana y eso tenemos que celebrarlo. Habló Lionel Fernández de que la ética es importante para ellos, que incluso se ha conformado un tribunal disciplinario donde aquellos miembros de esa organización política que violenten cualquier norma de esa organización será sometido a ese tribunal disciplinario, a ese comité de disciplina y yo creo que eso también es importante. La disciplina es la clave y el éxito de cualquier organización, llámese política o de otra naturaleza. Así que yo pienso, Edmundo, que definitivamente tiene Lionel Fernández y la fuerza del pueblo un gran reto para de hoy en adelante poder demostrar a todos los dominicanos que hay muchas, muchísimas cosas que ofertarle, que ofrecerle a este pueblo a través de esa organización política. Es importante esto del tema de enfocarse, de hecho, de que todas estas taras que mencionó el presidente Fernández, todas estas, digamos, dificultades de la democracia que enfrentamos, precisamente se debe a falta de transparencia, a falta de ética y eso ha impedido que haya un país que sea inclusivo, que sea democrático y que dé los pasos adecuados para encaminarnos a ese desarrollo sostenible e inclusivo y que además podamos tener una educación que permita que la República Dominicana sea una economía de vanguardia. Por eso es importante que exista ese comité de ética que pueda, evidentemente, darle seguimiento a cada miembro de ese partido, a cada dirigente de ese partido, para ver que las cosas se van haciendo bien. Porque el trabajo mancomunado, el trabajo de cada uno, si cada uno hace su trabajo, eso es lo que hace que posteriormente se vean resultados positivos. Algo importante que quisiéramos destacar es la apelación que hace el doctor Leónel Fernández aprovechando este magnífico evento que se está transmitiendo por varios canales de televisión, de radio, las redes sociales, que ya ustedes saben, las redes sociales llega al mundo entero, no importa donde usted se encuentre. Él aprovecha este escenario para hacer un llamado al G20, a la Unión Europea, a todos los organismos internacionales, a que, y ya lo ha hecho en otras oportunidades también, de que esta no es una crisis económica individual, sino que es una crisis económica mundial y, por lo tanto, la solución no puede ser individual, sino que tiene que ser global. Y yo creo que este es un elemento que, de alguna manera, un punto que, de alguna manera, Leónel quiere seguir destacando, quiere seguir utilizando cada escenario para hacer ese llamado, para llamar la atención a estos organismos internacionales, pero no solamente a los organismos internacionales. También hace un llamado al gobierno de la República Dominicana y le recordó a esa figura emblemática del Partido Revolucionario Dominicano, que de ahí nace el PRM, José Francisco Peña Gómez, porque José Francisco Peña Gómez hablaba un poco, ¿verdad?, de... Primero la gente. Primero la gente, que luego el PLD y Leónel Fernández hablaban de comer es primero. Primero la gente, dice Leónel Fernández, recordándole al extinto líder de esa organización política, José Francisco Peña Gómez. ¿Y por qué lo dice Leónel Fernández? Solicitándole al gobierno de Luis Abinader a que esos programas sociales, que en este momento todavía mantienen, pero que ya están anunciando que pueden, en cualquier momento, dejarte, sí, y eliminarlos, que no lo hagan. Que no lo hagan porque en estos momentos hay muchas personas que están padeciendo y pasando por momentos muy difíciles. Esta no es una crisis solo de la República Dominicana y no es una crisis cualquiera. También citó el hecho de que ya nuestro... los gastos, ¿no?, y lo que se está empleando para nosotros tener que pagar los préstamos que se están cogiendo, que se están tomando, llega cerca del 70% del PIB. Lo que quiere decir que por cada 100 pesos que se genera, el 70% tiene que ir a pagos, a préstamos. 70 pesos de esos 100 van a compromisos que ya hemos hecho a través de colocación de bonos, a través de préstamos, tanto internos como externos. Así que son de las advertencias que hace Leónel Fernández y él dice que esta es una semilla que se está sembrando para la próxima crisis económica. Por lo tanto, no la tenemos tan fácil, Edmundo. Hablamos de una economía que tenía una relación deuda externa, productor no bruto, a principios del 2020 de un 51% y ya como consecuencia de la crisis está cerca del 70%. Que la presión tributaria de la República Dominicana era de las más bajas de América Latina de un 14% y ahora anda por un 11%. Entonces, el gobierno se ha visto obligado a incrementar el gasto para el apoyo en los programas sociales mientras los ingresos se han disminuido, lo que ha obligado al gobierno a ir a los bonos. Pero que aún así está compelido a seguir con ese apoyo. Por eso es importante la explicación que él hace de la envergadura de la crisis económica global y de la necesidad de que la República Dominicana, que aunque no lo dijo hoy, en un momento, en aquel entonces cuando él hizo esa propuesta hace un par de meses, digo que la República Dominicana asuma el liderazgo de América Latina para que de alguna manera se acuda tanto al G20 como a las Naciones Unidas o a cualquier organismo internacional que entienda que América Latina no tiene los recursos económicos que tiene Estados Unidos o que tiene Europa para ellos mismos financiarse la crisis, sino que los países de América Latina están llegando a una situación de que habrá una crisis de deuda, que creará una crisis con consecuencias que quizás sean catastróficas. Por eso es importante que ese mensaje se entienda claramente para que toda la nación dominicana entienda cuál es el camino que debe recorrer la República Dominicana y cuál es el liderazgo que debe asumir para que no solamente la República Dominicana así, que toda América Latina actúe de manera mancomunada para poder exigir ese tipo de apoyo que vamos a necesitar. Muy pronto, porque un 70% de la deuda externa, donde prácticamente el presupuesto se va a quedar sin recursos necesarios para atender a todas las necesidades de la administración pública y del Estado Dominicano y especialmente de la clase pobre. Porque como consecuencia, como lo explicó, de no tener una democracia económica, entonces hay un alto nivel de vulnerabilidad en la República Dominicana, en la mayoría de los dominicanos. Estamos hablando en un mundo de que el PIB nuestro, que ha decrecido por lo que es obvio, esta crisis mundial, los principales sectores de nuestra economía que generaban recursos importantes como el sector turismo están en el suelo y esto hace que los ingresos hayan disminuido de forma muy considerada en nuestro país. Y Leonel habla de que es un momento de solidaridad, es un momento de que el mundo sea solidario. No de que cada quien, los países ricos, solamente como él citaba a Estados Unidos, que ha tenido que destinar cerca de 6 trillones de dólares para poder controlar su crisis, sino que se deben de buscar soluciones globales. Con esto vamos a hacer una breve pausa en el mundo y seguimos analizando y conversando sobre lo que fue este magnífico congreso, primer congreso del pueblo. Profesor Juan Bosch nace un 21 de marzo, un día muy lindo, muy especial, en que también nace la primavera. Así que con esto nos vamos a una breve pausa y retornamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda. ¡Gracias! 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 Continúan las grandes ofertas por todo el mes de marzo. Televisor LED Samsung 55 pulgadas 4K Smart 37495. Aire acondicionado Dimensions Inverter 12000 BTU SIR 16. 50% de ahorro de energía 22995. Ofertas válidas hasta el 31 de marzo del 2021. Estas y otras ofertas más en Plaza Lama, la supertienda. Puede seguir toda nuestra programación en vivo de N16 a través de nuestra página web, noticias16.com.deo. Para todos ustedes, el canal de las noticias a solo un clic. Bien, continuamos. Quiero destacar la respuesta que le dio el presidente Fernández a alguien del PLD que dijo que la figura de Juan Bosch solo pertenece al PLD. Y él dijo, me imagino que no será esa organización política porque Juan Bosch se sentiría avergonzado de que una potencia haya tenido que intervenir para decirle que hay que respetar la constitución. Evidentemente que cuando tuvo que llamar Pompeo a decirle al presidente Danilo Medina, no se puede modificar la constitución, ciertamente se estaba rompiendo con todos los parámetros de lo que es respecto a la democracia y respecto a la institución. Y evidentemente eso trae como consecuencia que tenga entonces de manera vergonzosa que interferir un país a imponer lo que... y a hacer injerencia en la República Dominicana. En un momento donde se debería... en un momento donde todos suponíamos que ya esos eran espacios que habían sido superados, que ya teníamos una democracia en crecimiento y fortaleciéndose, que ya el sistema electoral de la República Dominicana era seguro. Pero lamentablemente el exceso de codicia y el respeto a todos los canones democráticos trajo como consecuencia ese lamentable episodio que además también trajo como consecuencia el colapso de las elecciones municipales del 14 de febrero que puso una situación de crisis de la democracia en la República Dominicana. Bueno, ahí fue el momento en que Leónel, el político ya más que experimentado, un estadista por supuesto, un hombre que ha gobernado el país en tres oportunidades, no es un improvisado, ¿verdad? Es un hombre experimentado y además maneja el discurso de manera brillante. Un político que sabe administrar cada palabra y cada palabra utilizada por Leónel Fernández en el día de hoy tiene una razón, tiene un porqué y fue brillante la manera en que lanzó y eso no fue una puya, eso fue una directa, le lanzó y fue un jorrón de los 400, como dicen ustedes los que siguen el béisbol, yo no soy tan experta en la materia, pero sí decir que Leónel se lo hizo saber bien claro que esta organización política que nace formalmente en el día de hoy donde hubo presencia de importantes ejecutivos de la Junta Central Electoral presenciando el evento, pues él ahí, Edmundo, dice, bueno, Juan Bosch se sentiría, tú dices, avergonzado de pertenecer a un PLD, que fue lo primero que dijo, un PLD que pretendió y no solamente lo pretendió, primero y respetó la Constitución de la República en el año 2016 y lo quería hacer nuevamente, en el año 2020 y que tuvo que una potencia extranjera llamar y hacerle saber bien a este gobierno de que la Constitución hay que respetarla. Entonces, Edmundo, él dice, por el contrario, Juan Bosch se sentiría muy orgulloso, satisfecho de pertenecer a una organización política que defiende la Constitución de la República, que fue al Congreso de la República y rememoró en 1965 cuando dominicanos, hombres y mujeres, se lanzaron a la calle justamente para hacer respetar la Constitución, para hacer respetar todos y cada uno de los preceptos establecidos en la Constitución y que retornara al poder el profesor Juan Bosch, que le fue quitado el poder de manera abrupta. Y entonces, ahí cuando Leonel habla de que Juan Bosch se sentiría orgulloso de una organización política que defiende la democracia, que defiende la Constitución, que defiende los valores de su pueblo, bueno, él está diciendo con esto, bajo esos elementos, bajo esos hechos, es que nace esta organización política que hoy se denomina Fuerza del Pueblo, que de hecho, el nombre de Fuerza del Pueblo también nace de ese evento histórico que estará escrito en, sabrá Dios cuántos libros, sobre esta organización política denominada Fuerza del Pueblo. Fíjate, tanto prácticamente de manera simultánea, el PLD y la Fuerza del Pueblo realizaron su Congreso. Pero hay matices, hay diferencias. Mientras en el PLD abundaron, pulularon las quejas de violación a los derechos de cada uno de los miembros de ese partido, de que incluso muchos renunciaron porque no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, que muchos, aunque no renunciaron, han dicho de todas formas y a través de todos los medios que no están conformes con que ahí no imperó la democracia. Y el simple hecho de que para elegir a su nueva dirigencia no pudo participar en las bases fue un modelo de Congreso excluyente. Aquí ha pasado todo lo contrario. Un modelo de Congreso incluyente en el que se llamaba a la gente a participar, incluso hasta a los que no pertenecían al partido. Tuvieron la oportunidad de aportar para la conformación de la línea política de ese nuevo partido. Eso te dice claramente la diferencia que hay entre ambas organizaciones y cuál es el rumbo y el rol que van a llevar a cabo en el futuro y en el presente de la República Dominicana. Además de la utilización de la plataforma digital que jugó un rol protagónico en este Congreso, primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, también otro elemento a destacar fue la participación de la juventud y la participación de la mujer. Y también lo mencionó el doctor Leónal Fernández, de que la mujer en esta organización política tendrá y siempre se luchará y se velará porque la mujer esté participando y de manera activa en todos los organismos de ese partido. Entiéndase que la mujer, tanto la mujer joven, la mujer madura, la mujer ya de cierta edad, todas en distintas etapas de su vida puedan aportar y tengan derecho a voz y a voto, que eso también es importantísimo. Y lo otro es la juventud. Incluso dentro de esa organización política nace la fuerza de la juventud, que tendrá cierta independencia dentro de la organización. Y yo creo que también es un elemento importantísimo de que se le dé tanta importancia a la juventud y a la mujer. Y no solamente fueron palabras, se pudo destacar, se pudo observar en el evento realizado en el día de hoy y varias mujeres que hablaron reconocimiento a Juliana, por ejemplo, cantó y cantó sabroso, cantó y puso a bailar a la gente, al público. Y además varios jóvenes también que participaron entregando las placas. Se vio muy activo, muy integral la juventud, por ejemplo, dirigido por una mujer, esa dirección de la juventud y la forma en que habló. La participación también se vio, y en eso quiero felicitar al doctor Almeida, en que cada uno de los coordinadores de las mesas temáticas tuvo la oportunidad de hablar por dos minutos. Y tú sabes, Edmundo, que en televisión dos minutos es mucho tiempo. Es un paquete. Y más si hablo en 17. Mira, destacar que hay estudios que determinan, que demuestran, que las democracias que más han avanzado son las que han tenido la capacidad de incluir a la mujer y a la juventud en el aparato productivo. Los países atrasados tienen ese problema. Hay un sistema político que coarta la posibilidad de desarrollo y de participación de la juventud y de la mujer. Y además, precisamente cuando hablamos de digitalización, de tecnología, de modernidad, precisamente la juventud es la que tiene más capacidad para asumir ese nuevo modelo económico. Hablamos de que ya hay un libro, no recuerdo el nombre del autor, que está hablando de la quinta revolución industrial. O sea, ya las grandes potencias están conquistando el universo, conquistando el espacio. Dentro de poco habrá una economía espacial, ya ni siquiera digital. Entonces, nosotros o nos introducimos a ese mundo a través del conocimiento científico, a través de la innovación, a través de la investigación y a través de asumir ese modelo digital, o sencillamente nos vamos a quedar atrás. En un mundo, como bien explicó el presidente Fernández, cada vez más globalizado, donde la globalización comercial, económica, financiera, geoeconómica y geopolítica es una realidad. Entonces, si nosotros no tenemos los conocimientos necesarios para insertarnos ahí, sencillamente nos van a dejar de respetar y nos vamos a quedar atrás, nos vamos a empobrecer. Así que, por eso la importancia de ese concepto integral que está presentando la fuerza del pueblo. Bueno, y las causas. Las causas es algo fundamental. Es la razón por la que un grupo de personas puede seguir a un líder. Si ese líder no representa una causa, pues entonces su liderazgo puede ser cuestionado. El liderazgo de cualquier político se fundamenta en el tener y encabezar una causa. Y es lo que Leonel ha destacado también en el día de hoy. Las causas que encabeza esa organización política. Defensa a la constitución de la república. Defensa a la democracia. Defensa a que esa democracia que todavía es débil, que todavía es frágil en nuestro país, se vaya fortaleciendo en el tiempo. Y los que están obligados a que esa democracia se fortalezca precisamente son los partidos políticos. Porque ellos son el eje fundamental de la democracia. Sin partidos políticos, sin organizaciones políticas, es imposible que pueda existir democracia. Y eso es algo importantísimo. Porque a veces la gente, el común de las personas, a través de grupos muy, pero muy poderosos, con un fin muy definido, inculcan o meten en la psiquis de las personas que los políticos todos son ladrones, que los políticos todos son corruptos, que los partidos políticos no se les debe de dar absolutamente un centavo. Y todas esas posiciones son posiciones erradas, posiciones podridas, posiciones de manzanas podridas que dañan una sociedad. Porque la verdad es que la democracia nace justamente velando los partidos políticos y sus líderes porque se respeten las normas establecidas. Entonces, yo pienso que, como dijo Leónel Fernández, si de algo tenemos que sentirnos orgullosos es que por más de 40 años, ya en la República Dominicana se puede hablar de que el poder se conquista a través del voto. El poder se conquista a través de la participación de su pueblo. Ese día en que se celebra la democracia, porque ese día donde el dominicano mayor de 18 años va y ejerce su derecho al voto, a elegir a los hombres y mujeres que ellos consideran idóneos para ocupar posiciones públicas en el mundo. Entonces, yo creo que también eso es un punto importante donde los políticos deben de seguir hablando sobre el tema. Porque la política hay que adecentarla. No quiere decir que todos los políticos sean serios, pero también no todos los políticos son corruptos. Porque las organizaciones políticas son una representación de la propia sociedad dominicana donde hay de todo, existe de todo. Tampoco los miembros de la sociedad civil o del sector empresarial son todos serios ni todos son corruptos. Así como hay serios y corruptos en los partidos políticos, los hay en las sociedades civiles y en el sector empresarial. La concepción de debilidad, debilitar el sistema de partidos políticos, es una concepción neoliberal, cuya consecuencia ha sido que ha traído un enriquecimiento, una concentración de la riqueza en unos pocos, en detrimento de la gran mayoría. Por eso, la constitución de la República Dominicana dice que nosotros tenemos que concebir un Estado social, democrático y de derecho. Estado social, democrático y de derecho. Y eso se logra a través de la inclusión social y la inclusión económica. Y eso se logra a través de los partidos políticos. Así que esa idea, evidentemente, que nosotros la tenemos que rechazar. Los partidos políticos necesitan recursos, necesitan las condiciones necesarias para ejercer la política, servir de intermediario entre el sector empresarial y la masa pobre. Crear las condiciones para que a todos nos vaya bien. Si no es así, no vale de nada que haya un grupo que lo tenga todo y la gran mayoría no tenga nada. Tampoco vale la pena de que hayan, como en otrora, revoluciones, guerras civiles, porque la gente se siente que todos los privilegios los tienen unos pocos y ellos no tienen nada. Entonces, por eso, en la era moderna es necesario que, para insertarse adecuadamente en la globalización, existan partidos políticos bien conformados con una línea política bien definida que ayuda a la consecución de sus deseos sociales. Mira, tú sabes que me encantó de Leonel cuando destacaba una obra magnífica que él desarrolló pese a una oposición terrible de algunos interesados, que fue la obra El Metro de Santo Domingo. Una obra magnífica que fue hecha, desarrollada para los hijos de Machepa. ¿Por qué no decirlo los hijos de Machepa? Pero no solo los hijos de Machepa, sino que de manera indirecta también influye de manera importante en el común de las personas en toda la sociedad, porque es de la única forma en que se va descentrando la ciudad y el transporte público. Y lo hace también incluyente porque, señores, ustedes saben cuánto se paga por usted coger de Villamella hasta la feria. Veinte pesitos. Veinte pesitos. Y llega en veinte minutos. Cuando tú te tenías que tomar una hora para llegar desde Villamella a la feria, ahora lo haces en veinte minutos y por eso tenías que pagar una, bueno, se te iba más del 38% de tus ingresos solamente que en transporte. Y entonces yo creo que él hablar de cómo él pudo desarrollar esa obra a pesar de que tuvo sectores importantes en contra, pero él sabía lo que estaba haciendo como jefe de Estado, como político, como estudioso. Él sabía que era una obra que el pueblo dominicano necesitaba, pero desafía. No hay la ampliación. Desafía al nuevo gobierno. Y desafía a los próximos gobiernos. ¿A qué? A que esa es la obra que ha de continuarse. Porque aquí han venido gobiernos como, por ejemplo, Danilo Medina, que puso lo que le llamó la gente las cajitas voladoras. Las cajitas voladoras, que no es más que el teleférico, en una ciudad completamente plana, ¿verdad? O sea, aquí no hay montañas, aquí no, esto es una llanura. Entonces, él, a Danilo, para no seguir con la obra de Lionel, porque hay políticos que tienen todavía esa mentalidad tan atrasada, prefirió poner teleférico. Cuando lo que tenía que hacer era destinar todos esos recursos que nadie supo, a ciencias ciertas, cuántos miles de millones se gastaron, lo debió de destinar a seguir desarrollando la tercera línea del Metro de Santo Domingo y continuar con la cuarta. Lionel dice, nosotros hicimos la primera y la segunda y dejamos avanzada la tercera línea del Metro. Y esa es la manera en que los gobiernos deben de actuar, dándole seguimiento a obras que ya han sido estudiadas, que están dando resultados, que como Lionel destaca, cien millones de usuarios al año se benefician de esa magnífica obra, a que se sigan desarrollando obras de esa naturaleza, Edmund. Mira, yo te voy a, y por ejemplo, la ampliación de la 27 de febrero y esos elevados y túneles. Mira, yo te voy a hacer una anécdota. A mí en una ocasión, antes de que se hiciera esa obra, yo me crié en Santo Domingo Oeste y sigo viviendo en Santo Domingo Oeste. A mí me ofrecieron un trabajo en la Luperón y yo no lo acepté. No, ¿por qué? Porque yo nada más pensé en la lucha que en aquel entonces, tú no estás hablando, ahora no existe ni la décima quinta parte de la cantidad de vehículos que hay ahora. Si esa obra no se hubiese construido, esos elevados, la ampliación y túneles, fuera invivible la capital. Claro. Y fuese, mira, todavía en el ochenta y pico, tú cogías un vehículo en la Luperón y para tú llegar a la Duarte, tú mínimo durabas tres horas. Imagínate ahora. Ahora tú cogías un vehículo, si no se hubieses hecho con todos los vehículos que hay, tú cogías un vehículo a las doce y llegaría a las siete de la noche a tu casa. Y ahora tú recorres todo ese espacio en quince minutos. Sí, ¿no? El parque vehicular. Cruza la capital por visión de estado. Sí, eso es visión de estado. O sea, porque recuerda que también con los metros también se construyó el puente Guambós y la ampliación, los túneles, o sea, visión de estado. Es igual que las grandes autopistas que se han construido, que ahora hay un nivel de conexión impresionante. Por ejemplo, la autopista del Coral. Tú sabes el desarrollo turístico que ha tenido la zona este después precisamente de la construcción de esa autopista, porque ahora tú llegas de manera rápida y placentera. Entonces ahora el turismo se ha desarrollado aún más. Concepto de estado de largo plazo. Es así. Porque, por supuesto, los gobernantes, y eso yo creo que ahí el rol importante que debe de jugar la sociedad, es que no sean tan inmediatistas, sino que sean gobernantes de vista larga, que vean más allá de la curva, como están ellos realmente compelidos a hacerlo. Todo político debe de mirar más allá de la curva, como lo decía el propio profesor Juan Bosch. Mira, Edmundo, ya en estos últimos minutos que nos quedan, yo quisiera destacar el propio evento. El evento donde participó tanto, hubo un momento en que además de todos esos delegados que participaron, los coordinadores de las 17 mesas temáticas, también hubo un momento de mayor relajación con Juliana cantando y luego el caballo mayor, Johnny Ventura. No cualquier canción, no. Si yo tuviese que volver a nacer, ¿qué sería? Dominicano. ¿Qué elegiría? Dominicano. Si viniera del más allá. Entonces es una canción con un contenido político también bellísimo. Lo mismo Juliana, una mujer luchadora, emprendedora, que le tocó vivir un momento muy difícil de su vida, superando un cáncer. Ahí mostraron todas esas fotografías de los distintos momentos difíciles de Juliana. Y eso también le manda un mensaje a esa organización política de quiénes fueron los que participaron aún en los momentos de celebración o de relajación de un evento tan solemne como este, que fue el primer congreso del pueblo, profesor Juan Bosch. Y fueron dos mensajes muy, muy emotivos. Yo en momentos en que veía, y por supuesto, mi querido amigo y hermano Daniel Beltré, a quien adoro muchísimo, el doctor Beltré, que es el poeta, lo destacaron el año pasado, le dieron el premio de poesía. Hermosas de poesía. Así, hermosas, y leyó la poesía, una de sus poesías. Así que yo creo que también es una parte bellísima que debo destacar o debemos destacar en el día de hoy. Además de que quiero dejar claro y felicitar al doctor Franklin Almeida y a todo su equipo por lo bien organizada de este evento. Algo que no quiero dejar de destacar, que es sumamente importante, es la obligatoriedad de los círculos de estudio. Sí. Porque evidentemente, si tú no tienes formación, aunque tengas buena intención, no puedes conseguir los mejores planes para desarrollar un programa de gobierno y que se sepa defender y que cuando a ti te toque estar en una posición, puedas ejecutar las mejores acciones para que tu país progrese. Así que tener formación política y tener un conocimiento científico, si se quiere, de lo que está pasando en el mundo a nivel internacional, a nivel de economía, a nivel de política, a nivel de medio ambiente, a nivel tecnológico, es fundamental para tu poder luego hacer un gobierno de calidad y tomar las mejores decisiones. Bueno Edmundo, así finalizamos este breve análisis o comentario de lo que fue el evento del primer congreso del pueblo, profesor Juan Bosch. Felicitar a todos los integrantes de ese partido Fuerza del Pueblo y será hasta la próxima. Bueno, para mí fue un placer compartir contigo por primera vez. Muchísimas gracias. 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 Gracias.